Y fue inaugurado el Parque Canino de Tuluá, una iniciativa ciudadana apoyada por la Administración Municipal para que la familia disfrute en compañía de sus peluditos un espacio exclusivo para ellos. El Parque Canino se llenó de amigos de dos y cuatro patas, un lugar donde ahora se puede disfrutar con todos los miembros de la familia, sin excepción y sin restricciones. Por fin ya es un sueño hecho realidad, aquí estamos con el corazón inflado de felicidad porque realmente el acompañamiento que hoy estamos teniendo nos demuestra que para la gente ha sido importante este proyecto. Saludamos este tipo de iniciativas de la ciudadanía que le permiten a Tuluá ir construyendo espacios para las mascotas y espacios también para el disfrute con la familia. Nosotros estamos muy satisfechos cuando nos hicieron la solicitud de poder facilitar este lugar, no lo pensamos dos veces porque eso es lo que buscamos en Tuluá, que el sentido de pertenencia de los tulueños lleve a que hayan iniciativas también de la sociedad civil para que nuestra ciudad cada día sea más incluyente, sea una ciudad que piense en todas las personas, en los adultos mayores, en los niños, en las personas con discapacidad y por supuesto en nuestras mascotas que son parte de las familias tulueñas. La iniciativa fue bien acogida por la ciudadanía tulueña que espera cuidar el lugar por el beneficio que representa para sus peluditos. Yo estoy absolutamente feliz, le doy un aplauso inmenso a Cristian Romero, un ciudadano, un tulueño que le apostó a esta iniciativa y que hoy en día es una realidad, un parque para los tulueños y que además tengo entendido que no solamente va a ser una iniciativa acá en Tuluá sino en todo el Valle del Cauca, entonces bueno, eso hay que aplaudirlo, es nuestro, es nuestra gente. En realidad es un espacio muy agradable, pues en Tuluá no había un sitio así y creo que pensar en las mascotas es muy lindo porque pues ellos son parte de nuestras familias, yo no tengo hijos pero tengo dos perras y me alegra que piensen en ellas y piensen en estos seres animales, esos animales que son unos seres humanos muy lindos. Espectacular, me pareció una idea súper buenísima, apenas vimos el anuncio en Face, le dimos me gusta porque lo necesitábamos aquí en Tuluá. El parque está abierto al público y sus mascotas a las 24 horas, por lo que se pide la colaboración para evitar su deterioro. La invitación ahora es para que la gente venga, disfrute el parque, que lo utilice, es totalmente gratuito, pero lo más importante es que de aquí en adelante lo cuidemos entre todos, ya la gestión de los amigos con los que construimos el parque ya terminó, hicimos la consecución de recursos, aquí está el parque, es para uso y goce de todos, viene ya una campaña más bien de sentido de pertenencia para que nuestro parque sea preservado a lo largo del tiempo. Este constituye el primer parque canino en el valle y se espera poder replicar la iniciativa en los demás municipios del departamento.